La marca norteamericana Ram es sinónimo de camionetas y robustos vehículos de trabajo, conformando actualmente una amplia gama de vehículos en diferentes segmentos y tamaños, entre ellos la nueva Ram 700. Esta pica ligera ha sido concebida gracias a las sinergias que existen entre las diferentes marcas que hacen parte del grupo Estelantes, configurando actualmente para nuestro país dos carrocerías con nichos de perfiles muy definidos. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva Ram 700 Big Horn, una pica doble cabina liviana, muy versátil frente a SUVs o camionetas de similar tamaño y precio. Como les contaba en un principio, la marca Ram se ha caracterizado por ofrecer vehículos robustos en diferentes segmentos y categorías. Esta vez vamos a conocer la nueva Ram 700 Big Horn, la versión doble cabina de esta pica liviana que ofrece unas características únicas que la convierte en una opción muy versátil para el uso familiar y de trabajo a la vez. Ahora, para los que prefieren una opción de uso mucho más profesional, también está la versión SLT que es de cabina sencilla. Empezando a hablar de su diseño y a diferencia de otros modelos de este segmento, no cabe duda que la Ram 700 fue concebida como una pica desde su origen y por ello se ve diferente a sus rivales, con detalles que le dan ese look aventurero y que la hacen ver mucho más llamativa. En el frente podemos apreciar que es muy agresivo y robusto, de hecho está inspirado en sus hermanas mayores como la Ram 1500, en donde podemos ver el emblema de Ram grande en la mitad. Esto se complementa con unos faros halógenos con luz diurna que se proyectan hacia la parte lateral del carro, y un bumper con una toma de aire central cuya rejilla es tipo panal de abeja. A esto se suman las exploradoras y un protector de color negro en la parte inferior. Además, teniendo en cuenta la forma del bumper delantero y trasero, configura unos muy buenos ángulos de ataque y salida, el de entrada es de 23,8 grados y el de salida es de 26,6 grados. Estos números son mejores que varios SUVs pequeños o camionetas del segmento B, dándole un perfil mucho más aventurero, pues ninguna de sus partes va a sufrir fuera del asfalto. Y para completar, viene con protector de cárter de seno. Vista de lado, se destacan los pasos de rueda en color negro, haciendo que se vea mucho más aventurero este modelo. Lo mismo que esta moldura que simula unas salidas de aire. De aquí parte una sutil línea de cintura que va subiendo, haciendo que se vea mucho más robusta. Y como pueden ver, no hay una división entre la cabina y el platón. Y eso se debe al diseño original de la estructura monocasco. Otro detalle a resaltar son los rines de 15 pulgadas, con unas llantas en medidas 185-60 R15, que configuran una altura con respecto al piso de 19,1 centímetros. Este es un dato muy importante, pues supera muchos SUVs o camionetas de similar tamaño o del segmento B, haciendo que podamos rodar tranquilos, sin rozar los obstáculos del camino, incluso con carga o pasajeros. Ahora, pasando la parte de atrás, el diseño de los stops, y de la compuerta se asemejan a su hermana la Run 1000, con el emblema grande en la mitad. Y miren este detalle, cuenta con un escalón para poder acceder fácilmente al platón. Ahora, si bajamos la compuerta con un solo toque, cuenta con un mecanismo que aliviana el peso, y viene con un recubrimiento para podernos apoyar aquí muy fácilmente. Ahora, otras características importantes para tener en cuenta, es que de serie la RAM 700 viene con la cubierta flexible, o el cubre platón, y el recubrimiento interno de todo el platón, algo que es opcional en muchas pickups mucho más costosas. A esto se suman las barras protectoras para el vidrio trasero y detalles propios de este tipo de vehículos, como la iluminación en la zona de carga, anillos de amarre y demás. Y un dato muy importante a tener en cuenta es que la llanta repuesto va por debajo y es del mismo tamaño de las demás ruedas. Ahora, en cuanto al tamaño del platón, mide 1015 milímetros de largo, esto es un poco más de un metro prácticamente, y 1310 milímetros de ancho. Fácilmente caben bicicletas, cajas y otros elementos que queramos llevar, pues su capacidad en volumen es de 844 litros, y eso la hace mucho más versátil que un SUV pequeño o una camioneta del segmento B, en donde la mayoría no superan los 400 litros. Además, no tenemos que preocuparnos si se ensucia en la zona de carga, ya que como les conté ahora, viene con el cubre platón, el cual evita que los objetos puedan estar expuestos al clima. Aquí podemos cargar hasta 650 kilos, mientras que en un sedán o en una camioneta pequeña, no pueden llevar más de 500 kilos como por dar un ejemplo. Y teniendo en cuenta su construcción, la marca norteamericana aprovechó la plataforma modular MPP del grupo Stellantis para configurar una pica ligera que mide 4474 milímetros de largo, 1732 milímetros de ancho y 1585 milímetros de alto, básicamente lo mismo que muchos SUVs compactos o camionetas del segmento C. A esto se suman unos voladizos muy cortos, pues la distancia entre ejes es de 2737 milímetros, por lo cual es muy fácil de manejar y maniobrar en espacios estrechos. Y un dato adicional es que el ángulo de giro es de 10,9 metros y pesa 1,071 kilos vacío. Ahora, pasando al interior, como pueden ver, Ram diseñó una cabina muy funcional y atractiva a la vez. De hecho, lo más importante es la buena posición de manejo, con una muy buena visibilidad en diferentes ángulos, además de la buena calidad de los materiales. De hecho, me gustó mucho que los plásticos tienen una muy muy buena textura, muy suave al tacto. Por supuesto, se complementa con diferentes acabados en piano black y unos pequeños acentos metalizados. Ahora, con respecto al volante, es grueso, se puede ajustar en altura. También viene con este acabado en piano black el logo de Ram o el carnero en el centro y trae algunas funciones, algunos botones para gestionar el computador de a bordo o la central multimedia. Ahora, detrás del volante, lo más destacado es el computador de a bordo de 3.5 pulgadas, que proyecta algunos datos relacionados con el manejo, consumos, entre otros. Y alrededor de él hay un gran velocímetro que es análogo y del costado izquierdo podemos ver las revoluciones y del lado derecho pues está el medidor de la gasolina. Ahora, volviendo a la consola central, aquí se destaca la pantalla táctil de 7 pulgadas, que por supuesto tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Y me gustó que tiene algunos botones de acceso rápido, como el volumen, poner la pantalla en negro, mute o buscar una emisora. En la parte superior vamos a encontrar una serie de botones que hace parte del suite de la serie 700 de Ram, como por ejemplo las luces antiniebla, las estacionarias, el Traction Control Plus, que más adelante les voy a explicar, y activar o desactivar los sensores de parqueo. Más abajo se encuentran las perillas para accionar el aire acondicionado, que es manual. En este lugar podemos llevar el celular. Hay un dato interesante, es que la conexión es inalámbrica con Apple CarPlay. Igual, aquí tenemos el puerto USB tipo A para poderlo conectar, un auxiliar, una toma de 12 voltios. Aquí hay dos espacios donde podemos llevar botellas, la palanca de cambios con un buen tacto, el freno de parqueo manual y otro espacio donde podemos llevar monedas u otras cosas. Volviendo a la posición de manejo, pues es muy cómoda, lo mismo que la del pasajero, las sillas vienen forradas en tela, pero me gusta que denotan que van a tener una buena durabilidad en el tiempo. Además, la silla del conductor pues la podemos ajustar en diferentes posiciones muy fácilmente. Y para complementar todo esto que les he mostrado, la nueva Ram 700 Big Horn cuenta además con vídeos eléctricos One Touch en todas las plazas, los espejos son eléctricos y el sistema de sonido cuenta con seis parlantes. Ahora, aquí viene un punto diferencial en esta pickup ligera doble cabina y es su espacio en la segunda fila de asientos, ya que miren, por ejemplo, el acceso es muy fácil ya que la puerta abre prácticamente en 90 grados, entonces eso facilita entrar y salir. Lo mismo que el techo, es de fácil acceso como les decía anteriormente. Ya al interior, pues dos o tres personas adultas se van a acomodar fácilmente, miren la posición de manejo, el espacio en las rodillas, en los pies, en la cabeza. Tal vez la persona acá en la mitad pues va a estar un poquito incómoda debido a que hay un espacio donde podemos llevar una botella y un puerto USB. Además, me gusta que trae cinturones de tres puntos en las tres plazas, lo mismo que apoya cabezas y por supuesto cuenta con anclajes latch o isofix con top-teater para ajustar las sillas de los bebés o de los niños. Ahora, en cuanto al paquete de seguridad que trae la Ram 700 Big Horn, es muy segura para su categoría, ya que incluye cuatro airbags, frenos ABS con EVD, asistente de arranque en pendientes y control de estabilidad y tracción. A esto se suman la cámara de reversa con sensores y el bloqueo diferencial electrónico que más adelante les voy a explicar. En cuanto a su motorización, Ram y el grupo Estelantis saben que la Ram 700 debe montar un motor muy confiable y con bajos costos de mantenimiento. Por eso la marca decidió equipar el conocido motor Fire Evo de 1.4 litros naturalmente aspirado de ocho válvulas que ya está comprobado en muchos modelos del grupo. Este motor entrega 85 cabellos de potencia a 5.750 revoluciones por minuto y 121.6 Newton metro de torque a 3.500 revoluciones, gestionados por una caja mecánica de cinco cambios. Si bien no cuenta con tracción 4x4 o algo similar, hay que destacar que el sistema de frenos ABS tiene una función off-road para optimizar su desempeño en superficies irregulares. Y a su vez, el control de tracción tiene la función Traction Control Plus, la cual transfiere el torque a la rueda que más tiene agarro. Esta función permite superar terrenos deslizables con mayor facilidad y se puede usar hasta una velocidad máxima de sesenta y cinco kilómetros por hora. Ahora les voy a hablar de algunas impresiones de manejo con la Ram 700 que realmente pues me ha sorprendido porque pues es un auto que está enfocado como a dos perfiles. Uno puede combinar este auto con trabajo y familia y de hecho pues es muy suave de manejar. Me gustó que la dirección pues tiene un buen tacto, de hecho es hidráulica, entonces eso hace que podamos manejarlo muy fácilmente, sobre todo en ciudad, para poder pues maniobrar en diferentes situaciones y sobre todo también la buena altura que ofrece con respecto al piso. Y eso también funciona muy bien, tanto en ciudad como fuera de ya en ciudad, pues porque hay muchos resaltos, entonces pasa pues fácilmente. Y fuera de ella, pues cuando estamos en terrenos destapados, la verdad es que se comporta muy bien. ¿Qué más me ha gustado? El motor, pues este motor de ocho válvulas, de 1.4 litros, está más enfocado a un perfil de ahorro de combustible, de tener un buen torque y un buen ahorro de combustible. Entonces, este no es un auto de generar altas velocidades, por eso pues no voy a hacer el cero así, se los voy a quedar debiendo. Pero realmente pues no importa en este modelo, aquí lo que importa es tener un buen torque, que uno lo pueda manejar en tercera, cuarta, a la hora de hacer los cambios y que genere un muy buen ahorro de combustible. Por eso, pues es un carro que hace más o menos entre 48 y 56 kilómetros por galón. Eso pues solamente hay que tener en cuenta que depende mucho del manejo de cada persona y sobre todo del peso que llevemos en el platón. Ahora, el tanque de combustible es de 55 litros, que eso es 14.5 galones. De resto, pues me ha gustado mucho el confort de marcha, la caja de cambios como les decía ahora, o sea muy suave. Y hay un punto clave en este modelo, es el famoso Traction Control Plus, que es este pequeño botón que está acá. Este botón yo lo activo y funciona hasta los 65 kilómetros por hora y lo que hace es que va a mandar la fuerza o el torque a la rueda que tenga mejor agarre si estamos en una situación resbaladiza o en un terreno destapado. Entonces, esto no es un AWD ni es un 4x4, pero este Traction Control Plus, que funciona hasta 65 kilómetros por hora, realmente pues es una ayuda muy importante, sobre todo si estamos en terrenos fuera del asfalto. Eso sí, pues en cuanto a la suspensión, que es independiente adelante y deje rígido atrás, se siente un poquito dura, pero a cambio, pues le darro a ustedes y aplomo a esta pica ligera, incluso pues cuando vamos en carretera, eso realmente es favorable. Y sobre todo, cuando también estamos fuera del asfalto, en vías en mal estado, pues se puede conducir realmente sin temor a dañar algún elemento mecánico o estético. Otro detalle que les contaba ahorita cerca de la caja es que es corta, entonces podemos revolucionarlo, sobre todo cuando vayamos con carga pesada. Y además de eso, pues es un carro muy liviano, apenas pesa un poco más de una tonelada, más exactamente 1.07 toneladas. Eso sí, pues al igual que cualquier pick-up de cualquier tamaño, pues siempre brindará pues mucha más confianza y será pues mucho más suave de rodar cuando vayamos con carga o con todos los pasajeros. Realmente esta pick-up ligera está diseñada para que su andar sea óptimo cuando vayamos con el cubo completo. En vista pues de todo esto, como han podido ver, la Ram 700 resulta ser un vehículo realmente muy práctico y versátil, con características que se pueden aprovechar en el día a día, ya sea como un carro netamente de trabajo o los que quieran, pues le podrán dar un perfil mucho más familiar y aventurero. Si bien, pues le podrían faltar algunos lujos o elementos de confort adicionales, no cabe duda que el diseño, la capacidad de carga, la versatilidad y por supuesto su robustez para su categoría, pues son puntos claves en este modelo. Además que los componentes mecánicos pues ya están ampliamente comprobados en otros modelos del grupo Estelantis y fueron adaptados y mejorados para caminos y carreteras pues de nuestra región en la Ram 700. Si les gustó este modelo, está disponible en nuestro país en cinco colores diferentes. Está el gris Silverstone, el plata Bari, el negro Vulcano, también en blanco Anchisa o el rojo Monte Carlo como esta que tuve a prueba. Con la Ram 700, la marca norteamericana, quiere hacer diferencia en un segmento donde hay solo vehículos más enfocados al trabajo o SUVs o carnetas pequeñas de uso familiar. Pero como pudieron ver, este producto ofrece de forma equilibrada ese uso mixto, ya sea de trabajo o familiar con características muy marcadas como el amplio espacio en su baúl o capacidad de carga en el platón, la buena altura con respecto al piso y por supuesto la eficiencia de su motor. Si quieren saber el precio, lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la Ram 700 Bighorn? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!